La UEB Juraguá, uno de los mayores polos productivos y enfuegueros, tiene el compromiso de autoabastecer a más de 30.000 habitantes, de ellos 14.000 residentes en la ciudad capital. Ante el cerco de combustible que hoy enfrenta el país, sus trabajadores incrementan el uso de tracción animal para cumplir con tan importante tarea. La UEB hoy cuenta con 19 ayuntas de güey y estamos trabajando fundamentalmente en arrabadores de cultivo o atenciones culturales al plato y el programa de cosecha. Diariamente se están cosechando entre 150 a 200 quintales de plátano en la UEB. Yuca, calabaza y boniato también son producciones que hoy se recolectan aquí con este medio alternativo. Actualmente solo se utiliza combustible en la cosecha del maíz, cultivo priorizado por sustituir importaciones. Hasta ahora está entre los 1.5 y 1.7 toneladas por hectárea. ¿Era lo que se esperaba? Teníamos previsto 1.5 toneladas por hectárea. Para la campaña de frío, recientemente iniciada, tienen un plan de siembra de 2.200 hectáreas y aunque son labores que demandan diésel para su materialización, en Juragúa se emplea la tracción animal para adelantar algunas acciones de esta etapa agrícola imprescindible para garantizar las producciones del primer trimestre de 2020. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijóo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.